Yo no sé lo que me pasa, pero tengo un sentimiento. Yo no sé lo que me pasa, pero tengo un sentimiento. Yo no sé lo que me pasa, pero tengo un sentimiento. Ya yo no soy tan sensible como era en poco tiempo. La cosa mure de las penas me ha robado el sentimiento. Mi historia ya perdida y mis sabores ya muertos. De los hombres ni las cosas me dicen nada. No siento. No siento. No siento. No siento. Yo no sé lo que me pasa, pero tengo un sentimiento. Yo no sé lo que me pasa, pero tengo un sentimiento. No siento. 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 No siento.